Cuando hay fuego cruzado no es... Cada uno coge su huevuegolao Es sordo Hey Rob, tu recién me esta pasando virus o que? Jajajaj No, 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 no Ahora es la imagen de vos Ahora es la imagen de vos Y con la foto de tu pipi ya te cuecas Jajajaj 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 Jajajajaj Jajajaj 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 Ah si, yo vi que ese no estaba ahorita mismo Ya ven Fin de los preparativos, despleguémonos a la zona ¿Como se califica escena de mi universo? Yo no entiendo esa vaina Resurgimiento, ¿Como? ¿Por qué? Mantena tu pelotón en la pelea ¿De qué? No, no, suave, ahorita no, no Vamos a caer aquí, eh Dale, cuero, cuero Por voto, dice, por voto Mmm Ajo, 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 ajo Ajo, ajo, ajo Rotor, rotor, get to the Ay, me caí, no, no Uh, 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 uh Mucho No Oh Hey No No Ah No Tienes unos refuerzos en camino Kevin tienes arma ahí o no tu ta? Si 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 Ah tu ta Chucha pero sin bala Llega, llega, aqui arriba No puedo moverme Aquí abajo hay uno Ya lo vi, ya lo vi No, no tengo bala hermano Siento lo que te estoy diciendo Tengo bala Tengo un fucking sniper hermano Tami no me sirve esa bala Ale que tal? Madrete Esta caca pero esta jugando con el sniper Hay uno aqui Viene, viene, viene atras mio Madre dale, chucha tu madre Como tu sabes que yo estaba en el piso Ah papi porque me dejaste Estoy aqui, estoy aqui Por que te fuiste si no te falle No te falle Preparate Que vas a redesplegar El gas está avanzando Voy para allá abajo, voy para allá abajo No 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 Natural ником Perfecto No Debe わ Producer Usted La Debe Sir Se fue loco Bien, bien, bien Suave que no tengo bala A la verga Cuero, cuero Ay no Osea que papaya no Papaya no Vamos a dar la vuelta Pero tu vas a agarrarle Armas a la puta Ahí está, hay que venir Hay que coerlo por abajo Va a venir aquí Dale, dale la vuelta Ahí está Viene el otro Arriba, viene, viene aquí Métale, métale, no te vayas Es un puto Hermano, tu sabes lo que el hace El, el espera que los, los enemigos Nos vea, ey chucha Que el enemigo, ay we puta Que el enemigo nos vea los dos, hay una afuera Que el enemigo nos vea los dos Y yo, el enemigo se centra en mi Porque lo va pa'lante Y ahí entonces que regrese Y después lo mata Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo Está abajo compa Se proyectó un mané ¿Hasta cuándo hermano? Se proyectó un mané ¿Hasta cuándo hermano? Hasta allá a la pinga me mataron Ya no me puedo ni plaquear Muy bien amor, matalo ¿Eso? ¡Ay que la mira! ¡Bimbala el arma! ¡Ay chajaja! ¡Ay que a la vida hermano! Uy ahora si se lleno esa inestaban eh Y el troll está custodiado ah Si, está custodiado Vamos, vamos por el troll Mételame Si cubrimos a la clase, si cubrimos a nuestra clase Puede ir a agarrarla No, estoy peleando con un huevo Yo estoy muerto Ni si, ni siquiera me voy a caer Viste como que Te como un tremendo Aguevado Ahí te ayuda acá Tengo uno tumbado casi Chucha Estoy llegando patro Tengo una pistola Tengo una pistola Tengo una pistola Tengo una pistola Yo tengo una pistola también Cuero, 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 cuero Aquí hay uno Aquí hay uno Ay, me está disparando Un sniper ¿Rockton llega? Ayúdalo, ayúdalo Te puedes cubrir, te puedes cubrir Chucha, le metieron por la espalda Arriba, eh Arriba, está arriba Ay, cabrón Ay, cabrón Me ha matado ya Esto es un idiote, loco Entre los mejores 25, excelente Fuimos uno de los últimos 25 El fracaso no es fatal Solo es una oportunidad Para mejorar Ya la doy Y él se la va a hacer toda la partida Aina y la va a disparar Por aquí es objetivo Justo aquí Ya la mira, mira Ese mano es ni bueno Mira esa Aina El resurgimiento terminará Que valga la pena Campea todo así Para que tuve la viva, compa Campea todo así Para que tu veas la cantidad Atacero y mortero que te va a meter Ya la viva, compa Vamos a la última La última Dale, compa Descansa No quiero jugar la última o qué? O se nos fuimos muy cacheteados Jajaja 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 Ha querido jugar la última o qué? No hombre, esa es... Dale rey de acá, salgo Ahí me saco un camo de nuevo Ahora si Yo como cuarteto, trío Chaaaaa Dale cuarteto, pa ¿Por qué te fuiste? No, 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 no Ahora si, ya tengo esa porquería arma 7 personas de cual es? Visturi, el man se llama Visturi Jajajaja Ayala, ayala, esto está a ser de hotel que voy a sacar Me voy a sacar el man se llama Visturi ¿Estás loco? Si, yo lo tengo A ver No, no te regalan los dos ¿Cómo que no? Yo lo tengo, perro ¡Foco! Eso, para atrás, yo lo tengo, mira Ya no aparece tu persona todavía A ver, a ver, en la vaina A ver ¿El lunes tiene vuelo? Ya no, tengo que ir a... No hay nada de trabajo ahí en Clayton Ay no Espera eso, mi paya, voy a hacerme una hora de la mierda De las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, voy a un fucking turno Como fucking media hora de almuerzo, voy Pero bueno ¿Cuánto hay en tu papá? ¿Cuánto hay en tu copa? ¿Cuánto hay en tu guapa? ¿Cónto hay en tus armas sin dispositivos? Ya que sepa Aclaro que no vamos a morir Hombre yo no quiero coger rabia Siéntanos Nos vemos Hehehehehe Heheheh Hehehehe Hehehehe Es mi ultimo dia No te vas de vacacion? Yo no estoy apurado a coger vacaciones sinceramente Si compa no aguanto un puto dia mas Tu iba a meter la mano a cualquiera ahi A loco Cuantos que vacaciones? Ya ahorita en mayo Ah esta cool Ya agarre la dividi meti 15 Y la otra 15 en octubre Chucho por un solo compa Chucha compa Yo agarre un solo porque No se Cuando viene viene limpio compa La das claro compa Pero chucha con una paz mental que no te la quita nadie Seño El otro año que viene soy Y agarre así 15 Hombre yo agarre dos años así ya compa Chucha ya tienes que esperar un año completo Para ti estas loco compa Como asi eh? Osea tu agarras el mes completo Y tienes que esperar al otro año para tener vacaciones Ajá Pucha Agarre dos años seguido así Más nunca Dame mi huaputa 15 días compa Por lo menos que he hecho usted 15 días cada 6 meses la dividi Si Malos días libres que Malos días libres que Que uno puede pegar y va en el que Ya por lo menos chucha uno agarra un respiro compa Porque ya la pinga lo que toman es Sacan de quicio compa Hora de ponerse serios Hora de ponerse serios Nos desplegamos a la zona de guerra Hora de ponerse serios Hora de ponerse serios Nos desplegamos a la zona de guerra Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Maraca Ahí mismo arriba Pue Arriba la chacaleria Viene caído una vez pitulia compa Hey no me sale No me sale a usted Aquí a la vida Pero usted puede agarrar a la pitulia Ahí mismo Diciendo no me salia loco Vivo atrás Vivo atrás Te muriste Si si yo me mate yo me mate Cha la partida van a estar dura para que sepas ¿Por qué? Porque cuando jugamos con rostro Nos comparan con gente que huee como el Como huele compa Cha Ya Amateor pues Cha hay una caja con Hay una caja con Hay una caja con Eh Hay la escalera aquí A la pinga loco Me marcó que estaba bien fucking lejos La boli huee puta ¿Caiste donde? Vamos para arriba Hay la pesido esta al frente loco Ay ya la tengo aqui Ya ya nos mataron Vamos a sacar esta vena Esa esta vena El pesido no dice ni pinga y el otro se murio Ay, Dios mío, toman el weón Che que tienen suerte que pa' caer con armas también, loco Allá a la vida Yo abro uno de esos cofres y me sale un sniper Los cofres siempre están pingas Uh-huh 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 Enemigo entrando en el área Nos dirigimos a la zona de guerra, prepárense para pelear ¿Qué es eso? Ay, qué locura, me moche a veces... A veces... Baja, esa agua tiene electricidad Que autorizó el despliegue a la zona de guerra Baja, la hermosa Resurgimiento Sobrevive y tu equipo Marca pa, eh Arriba, pocha, galería, po Vale, vale Me va a caer de este lado, vean Me va a caer de este lado Me va a caer aquí, aquí Ahí no hay arma, compa Eh, perga, todo el mundo cayó ahí a donde yo marqué Ey, ey, se me huyó la Hombre Tiene arma, yo no tengo arma Métale Ay, güey, puta, hijo de perra, loco Nada más necesita, hermano, te pegué dos tiros Y yo, para que sepa que yo le metí también Le metí tres, dos compensaciones en la pala Ah, pero es que ha tenido una vaina pesada Ah, pero tío, se muere, hermano Ya la pinga, bro Estaba en rojo, hermano O sea, que locura, hermano Yo no entiendo este juego Le metí, le metí todo el competazo en la espalda, bro Y le estaba disparando con la pistolita Mira, mira, mira Normalmente Normalmente la vida son Son 250, mira Yo le quité 145 Y tú le quité 102 O sea, que quedó a 3 de vida Es una estupidez Es una estupidez, hermano Como tú me decís que tú vas a caer a 3 de vida Ay, ya, la Una arma Verga, huevado Aquí todo el mundo agarra las armas Aquí no hay nada, hermano Mira esta vaina ¿Cómo tienes más de loco? Vivo Qué porquería de clase, compa El hueputa de Nantes, ve Lo vi, lo vi ¿Tocaríamos o qué? Dale Puta, había un más, eh ¡Hueputa! Vamos a ver, vamos, eh Habla, ¿sigues ahí o qué? Ni siquiera era Habla, pues ¿Qué? ¿Yo estoy muerto? Ahí hay uno a tu derecha A tu derecha Mira esta vaina ¿Tú viste a vaina? No, no, no El gas está aproximando ¡Morita! Nadie se dispara Ya las viste Están todos los manes aquí mismo Arriba, arriba mismo Tu pelotón llegó a la zona, segura ¿Dónde estás? No sé, están arriba, están arriba Voy para allá mismo Soldado enemigo Acercándose Tienes unos refuerzos en camino Hay otro No, 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 no Ponte chaleco, hermano ¿Por qué es que hay un lío? Que yo me puse un chaleco aquí Entrega de armamento Aliada en camino Como verga ¡Ah! O sea, pinga, loco O sea, madre, hermano Este es huevo de puta Ahí va, cae mi clase, bomba Pinga, loco Yo cuando no juego O sea, yo no puedo jugar así Yo no puedo jugar al ritmo de esta gente Que juega así O yo juego en equipo O juego solo Pero yo no puedo jugar O sea, yo siento que me están como arrastrando O sea, cuando yo juego O yo juego sincronizado O yo juego solo Pero yo no puedo jugar Por ejemplo, como estos manes Que pelean y el aná se mueve Y es como que O sea, no sé O yo siento como que me está Como cuando te arrastra así Una marea, compa Que chucha Tú no sabes Si nada o dejaste ir O no sabes ni qué verga hacer Chao, feo Chao Esto, man, está Nunca entendí si Agarra tu clase Sí, ya Nunca entendí si íbamos a pelear O qué verga Fueron para adelante, compa Es que ellos nunca juegan Vámonos A la derecha, compa Lo viste Vamos a caer No, no, no Acá Creo que lo vi Ya lo vi Oh, hijo de perra Hermanos, estos manes Me matan demasiado de rápido Nooo Se me fue, blot Chucha madre, hermano Este es para la verga Lo que uno le disparate a la pez Me va a venir así verga a mí Ahora es que tú vas a dispararme Ya, madre Ah, huevado Acá hay una clase Tienes unos refuerzos en camino Lo voy a tocar Yo estoy muerto Estoy acá Ya ni finca, loco Man, aquí me matan demasiado rápido Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Buen trabajo Me he armado ya El resto del pelotón está marcado en el mapa Disfrutado Atrás de nosotros En el gelo, ¿no? Se supone Tiene un ataque De mortero al diálogo Dios, no puedo subir La madre, loco Muere, hijo de perra, loco Es que ya no se salen como de la nada Ahí va, ve Mira el otro, huevado Qué verga Mira a Taina Eso, eso Vivo, vivo No me reíban No me reíban Baja confirmada Localizamos el resto Liquidación activa Se redujeron los costos No me quiero agarrar mi arma, gomba Ok Es mi huevada de arma, loco Mira, la partida tan dura Que estos manes están en Perga los dos Peor Pa'cabas, joder Va pa' arriba, va pa' arriba Los manes están en posición Mira, hay uno aquí mismito Va pa' arriba, blot No, yo estoy muerto El man está jugando con Con la arma con la que cayó La pinca, loco Mira al otro Escondido detrás Ay, Dios mío ¿Vamos a tu traves? Aquí Oh, güey Puta, hermano No Pero por qué Pero por qué vienen tanto Con suerte, güey No, no, no Si regresemos a la batalla No 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 No